Los ciervos rojos en la remota isla escocesa del Rhone estarán dando a luz a principios de año y los científicos dicen que es una de las primeras pruebas que se ve de que los animales están evolucionando, haciendo frente a un cambio en el ambiente. Estudios anteriores han demostrado que estos ciervos están dando a luz unos 12 días antes que en la década de 1980. Ahora los científicos pueden revelar que los cambios genéticos causados por la selección natural, la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin, también están en juego en la isla. Es muy difícil medir que la selección ha cambiado con el tiempo, con el cambio climático, porque cambia muy lentamente. Por lo tanto, esta es una respuesta que hemos observado durante 40 años que es consecuente con un cambio en el clima. Pero en realidad no podemos prometer que se debe al cambio climático. Los científicos usan una base de datos de ADN de cada ciervo rojo en la isla para producir un pedigrí detallado de cada animal. Les permite demostrar que los animales están cambiando con el tiempo. Hicieron el descubrimiento utilizando registros de campo y datos genéticos recopilados durante un periodo de 45 años, desde 1972. El estudio proporciona un raro ejemplo de evolución que ocurre lo suficientemente rápido como para ser detectada en unas pocas décadas. Nataliza Las Guaytero, Voz de América.